Necesitas saber esto de Hamster Combat y es que no es sólo la buena noticia que ahora os voy a dar sobre el airdrop o el repartimiento de tokens de este juego sino también algunas cosas que parecen ser que van a ser necesarias a la hora de recibir este airdrop o toda esta cantidad de tokens que repartirán así que vamos a ver todas estas noticias, primero vamos a empezar por lo bueno y es que como veis aquí estoy en el twitter oficial de Hamster Combat donde en el momento en el que estoy haciendo este vídeo ya tienen 12,4 millones de seguidores y fijaos que han seguido creciendo en todas sus redes de hecho lo que es youtube tienen ya 34,6 millones también de suscriptores y encima como vemos por aquí ha habido un cambio respecto a un vídeo que os traje ya hace un tiempo que es este vídeo que os dejaré por aquí abajo en la descripción donde básicamente se filtró un whitepaper, es decir aquel libro donde tenemos los tokenomics y más información de un proyecto cripto en el cual en este caso ya que era el whitepaper de Hamster Combat o una de esas primeras versiones nos decía que el airdrop iba a ser sólo de un 1% con lo que si habían 100 millones de jugadores podíamos esperarnos que ese porcentaje tan pequeño pues iba a comportar que el airdrop no sea precisamente un buen airdrop no sea de los mejores parece ser que seguramente todo esto lo han tenido en cuenta y han escuchado a toda la gente ya que hubo una primera noticia que ya os la dije por aquí y es que van a haber dos airdrops no sólo uno y encima ahora como veis el 30 de julio dijeron bueno no sé si fue este día un día antes pero más o menos que al final el 60% de los tokens irá dedicado para el airdrop con lo que no lo sé si en este caso sólo soy yo pero me parece que es el airdrop más grande que he visto ya anunciado en la vida en el mundo cripto dejádmelo por aquí abajo en comentarios si sabéis de algún airdrop que en principio haya sido más grande que este porque es que creo que no lo hay de hecho ellos mismos ya dicen por aquí que quieren que este sea uno de los mayores airdrops de la historia y también pues que por ahora por dificultades técnicas y por la cantidad de jugadores ya que somos aproximadamente a día de hoy unos 300 millones de jugadores pues nos dicen que es imposible de predecir cuándo será este primer airdrop por otro lado también dicen que van a acabar muy pronto esta primera temporada ya que en principio habrán dos seasons o dos temporadas de hamster combat con lo que yo creo que aunque nos hayan puesto que es imposible predecir no deberían tardar muchísimo en repartirnos como os digo este airdrop la noticia la tenéis en la propia cuenta de x de hamster combat lo podéis abrir desde ahí si os interesa más y ahora vamos a seguir como os decía con todas estas noticias en este tweet básicamente nos comentan lo que os he dicho como los jugadores al final para ellos son el centro pues han decidido dedicar este 60% de los tokenomics para los jugadores para todos los que estemos farmeando este airdrop luego dicen que también nos van a publicar una guía más comprensiva de los tokenomics que entiendo que esto por lo tanto no lo han añadido en este white paper nuevo que ahora os enseñaré que es el nuevo white paper de hamster combat y por último nos dicen que por estas dificultades técnicas ya que nunca ha habido un juego que haya superado tantos récords en en cripto ni que vayan a hacer un airdrop tan grande etcétera etcétera pues dicen que por todo esto no tardarán un poco más en solucionarlo y darnos una fecha para para el tg para el airdrop etcétera etcétera y como ya sabíamos no pues evidentemente están colaborando en el en el ton ecosystem es decir con toda la red y con toda con todo el ecosistema de ton ya que al final saldrán bueno su token saldrá por ahí y ahora como podemos ver ya en su propia página web sí que nos deja acceder desde aquí lo que sería el white paper primero comentaros que del roadmap como hemos visto en comparación a otros vídeos ya lo han actualizado en julio teníamos el tg y ahora como veis simplemente tenemos esta tech solution for the largest ever airdrop es decir esta solución tecnológica para el airdrop más grande de del mundo que por eso os decía si conocéis alguno que igual haya sido más grande dejadlo por aquí abajo pero creo que por ahora la verdad sí que podría ser el airdrop más grande que se ha hecho hasta el momento y nos vendría aquí en upcoming no en aquello que va a venir más adelante las squads vale que podremos en este sentido pues tener squads tener estos grupos en en hamster combat también el tg o el token generation event que es ese momento en el que tendremos la salida o el listing del token más el airdrop y su distribución así que parece que en cuanto hayan solucionado estos problemas técnicos debería ya ponerse en marcha todas estas cosas que vemos por aquí y simplemente si pulsamos aquí en white paper pues tenemos este white paper no revisado y esto todo esto que os he explicado ahora pues formaría parte no de de eso que considero que necesitáis saber más a nivel de buenas noticias que es que vamos a tener los dos airdrops pero eso ya os lo dije en un vídeo que el airdrop al final va a ser del 60% así que súper súper bueno esto y ya no tanto como buena noticia pero para tenerlo en cuenta que ha cambiado un poco el roadmap que tienen y por ahora hasta que no nos den más noticias pues aún no vamos a saber cuándo va a ser el tg y ese airdrop pero sí que podemos ver que las condiciones parece ser que van a ser bastante buenas aún así convendría ver no en el futuro pues cuáles van a ser exactamente no todos los criterios que ellos van a utilizar a la hora de decidir quién entra dentro del airdrop y quién no evidentemente todos los que son bots y todas estas cosas lo van a intentar tirar fuera pero yo entiendo que de la otra manera para sumar más puntos y tener más cantidad de tokens en el airdrop pues tendrán bastantes cosas en cuenta lo que nos han confirmado es que la ganancia por hora esa parte no de minado de nuestras monedas que nos va generando monedas mientras no estamos jugando en el juego pues eso parece ser que va a tener una gran importancia y es algo que sí que nos han confirmado y en el white paper nuevo o en esta revisión del white paper básicamente lo que nos dicen es que hamster combat ya es el canal de telegram más grande que existe con más de 52 millones de suscriptores también ha sido el canal de youtube más rápido en llegar a esos 10 millones de suscriptores en menos de una semana en solamente seis días y además también ha sido el producto más rápido en conseguir 100 millones de jugadores de hecho en dos meses consiguieron esto y en cuanto a cripto es el juego cripto más grande que ha habido luego tenéis aquí un poco más de información si lo queréis ver pues ya sabéis podéis entrar directamente desde aquí arriba a la derecha tenéis ahí el white paper y como veis por aquí en tokenomics nos comentan no que va a ser ese 60% como ya os he dicho de del airdrop que va a ir para los jugadores y además no de todo esto nos explican algunas cosas de las skins de las squads que vendrán próximamente como podéis ver por aquí y luego también nos ha confirmado que esta es la cosa que os decía al principio que necesitáis saber no tanto como una mala noticia ni muchísimo menos pero como algo que yo por si acaso tendría que es todo el tema de las llaves como ya sabréis la mayoría de vosotros tenemos por un lado un minijuego propio en la aplicación para encontrar esta llave es como una especie de rompecabezas que no son fáciles pero si vais a twitter ponéis hamster combat key o daily key o algo así os sale vale al momento un vídeo donde vosotros lo podéis resolver y esa es la manera en que yo lo he hecho más rápido es verdad que he resuelto uno sin mirar nada pero los otros a la que intentaba y no me salía simplemente habría un vídeo de estos lo colocaba en el ordenador otro móvil con el otro móvil desde aquí y entonces simplemente iba resolviendo el rompecabezas de esta manera así que es fácil conseguir la llave otra opción que tenéis y que ellos han puesto pero que ha sido muy criticada es que tenéis esa nueva pestañita abajo de minijuegos donde podéis jugar a este juego como de carreras de bicis el problema es que es un juego con muchísima muchísima publicidad hasta el punto que se han pasado muchísimo la verdad en sí el juego la verdad me parece divertido no es que sea aburrido pero es que lo de la publicidad es muy muy exagerado tampoco os voy a mentir en el sentido de que yo es la forma en que he ido cogiendo esas llaves son cuatro máximas que se pueden obtener de este juego por día aseguraos si lo queréis abrir cuando lo abráis que ahora estaréis viendo en pantalla como lo estoy abriendo os sale el personaje de hámster y os dice que esas son las carreras para los hámsters ya que simplemente cuando hayáis hecho una cantidad de carreras y pulséis en el hámster que os saldrá como un puntito rojo cuando esté listo si no a veces podéis probar de cerrar la aplicación y volverla a abrir pues como os digo cuando cuando sale eso lo abrís os da un código y esto lo tenéis que copiar en el juego este de las bicis y simplemente tenéis que pegar este código en la aplicación de hámster combat donde los minijuegos donde tenemos como esa tarjetita que nos sale el dibujo no de este juego de las bicis y nos da cuatro llaves al día bueno nos da la opción de poder canjear cuatro códigos al día para llevarnos esas cuatro llaves así que os recomiendo encarecidamente que consigáis las llaves ya que sí que nos han confirmado en hámster combat que tendrán una actividad en el futuro entonces imaginaos que necesitamos las llaves porque cuando nos hacen el airdrop nos lo envían por paquetitos y necesitamos la llave para poder abrirlo no me lo inventado pero imaginaos que es algo así entonces claro si ya nos han dicho que va a funcionar para algo y que serán necesarias mejor obtenerlas por ahora y estas dos opciones como hubo esta queja tan grande pues de hecho lo tenemos por aquí en su propio twitter lo que han hecho lo veis nos lo ponen justo por aquí que ha habido muchos comentarios vale sobre el playground section que es esta parte de juego dicen que van a añadir juegos que no tengan tanto esta parte de publicidad tan agresiva así que en este sentido parece ser que han escuchado a los jugadores tampoco entiendo bueno supongo que será por dinero no pero tampoco entiendo por qué han puesto un juego con tanta 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 publicidad porque la verdad es que se han pasado mucho pero como os decía creía conveniente llevaros la información está de que os aseguréis de conseguir esas llaves ya que puede ser una pena si al final hacen un buen airdrop y que por lo que parece pues va a ser así y necesitamos esas llaves y no las tenemos no todo el tiempo que habremos perdido así que estas son realmente las noticias que os quería llevar espero que os haya gustado esta actualización de hamster combat y como siempre nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo saludo